Hola chicos, ¿cómo están? Dentro del módulo de endocrinología, el último tema pendiente por ver es el de tumores neuroendocrinos. Esta clase de tumores por ahí no la tenemos muy en mente en nuestra práctica diaria, pero es importante conocerlos, su clínica, para sospecharlo y poder arribar a un diagnóstico oportuno, debido a que si no se los sospecha es difícil encontrarlos. Bueno, en cuanto a la definición podemos decir que es un grupo heterogéneo de neoplasias que pueden derivar tanto de los islotes pancreáticos como de las células neuroendocrinas que están presentes en el tubo digestivo, en los pulmones, en el timo, que más raramente en el sistema urogenital, estos últimos dos son bastante poco frecuentes. Debido a que son neuroendocrinas, son de estirpe epitelial, si nos acordamos del ectodermo en embriología, nos vamos a dar cuenta de que la diferenciación endocrina y neuroendocrina viene de la parte de la estirpe epitelial. Y son capaces de producir hormonas que son las que van a ser las principales responsables de la sintomatología clínica, además del efecto de masa. El diagnóstico, como decíamos antes, siempre lo más importante es la sospecha, ya que sin sospecha no se llega al diagnóstico, los estudios analíticos que se piden no son frecuentes de pedir, al igual que por ahí la toma de biopsia y en las imágenes irlos a buscar. Son de baja incidencia y pueden ser tanto benignos como malignos, no dependen tanto de la histología, sino más bien del comportamiento, o sea, si tienen invasión o metástasis a distancia. Que es la metástasis a distancia, más específicamente en el hígado, son el principal factor pronóstico. Bueno, la clasificación realmente es muy compleja, debido a la gran cantidad de sitios primarios en los que pueden aparecer, como veíamos antes, tanto en el tubo digestivo como en pulmón, como en los islotes pancreáticos, en el timón, en el uro genital. Esto ha llevado a que a lo largo de la historia los criterios de clasificación se hayan modificado muy frecuentemente. Ya vamos a ver que hay una clasificación de la OMS del 2010, que cambió en 2019 casi completamente. No existe una forma estandarizada de clasificarlos a todos los tumores, sino que ahí vamos a ver que están clasificados, sobre todo los tumores neuroendocrinos gastrointestinales, pero esta clasificación puede extrapolarse al resto de las localizaciones, ya que las características anatomopatológicas con el resto son similares. Acá vemos lo que les decía, vemos que en la clasificación de la OMS del 2010 se dividían simplemente en bien diferenciados y en pobremente diferenciados. Dentro de los bien diferenciados teníamos los de bajo grado, los de grado intermedio, que eran los G1, los de bajo grado, y los G2 del grado intermedio. Y los de alto grado eran los pobremente diferenciados, que eran los que expresaban el KI-67, que como ya sabemos es un marcador de actividad tumoral, de replicación mayor al 20%, y esto es lo que hoy se denominan los neurocarcinomas. Y en la clasificación del 2019 se diversificó un poco, porque puede haber tumores de alto grado, pero diferente de diferenciación, que van a tener comportamientos clínicos distintos. Por ejemplo, en la columna que dice diferenciación, ahí vemos que puede haber tumores bien diferenciados, de bajo, de intermedio y de alto grado, y dentro de los de alto grado puede haber tanto pobremente diferenciados o incluso bien diferenciados. Ahí tiene la tablita en la cual la producción de KI-67 y del rasgo mitótico, que es un predictor de invasión y malignidad. Obviamente, los que son pobremente diferenciados y tienen alto grado son los de peor pronóstico, pero, por ejemplo, si tenemos uno bien diferenciado de alto grado, no va a tener tan mal pronóstico que el que acabamos de nombrar recién. Acá vemos cómo se ve en el microscopio algunos ejemplos de los tumores neuroendócrinos. vemos que en la figura A tenemos uno bien diferenciado, en la figura B vemos que hay mucha cantidad de células en las cuales se ve mucha actividad mitótica y mucha necrosis. Y vemos que el KI-67, que está abajo a la derecha, que es el D, se expresa muchísimo más que en el C de la izquierda, que es el que corresponde a la figura A. Bueno, en cuanto a eso era el aspecto microscópico, en cuanto al aspecto macroscópico, los de tubo digestivo suelen ser los bien diferenciados, suelen estar bien circunscriptos a la submucosa o a la suma de la capa muscular, mientras que los pancreáticos pueden variar, pueden ser nodulares o infiltrativos, además de bien circunscriptos. Suelen ser de color rojo por la microvasculatura o amarillos por la gran cantidad de lípidos que continúan. Bueno, como ya dije anteriormente, las células tumorales producen abundantes gránulos neurosecretores, que en la histopatología suelen expresar marcadores como la sinoptofisina y la cromogranina. Algunos pueden secretar hormonas específicas, que ya vamos a ver cada una, insulina, glucagón, somatostatina, serotonina, gastrina. Y generalmente las características histológicas no se correlacionan con la localización anatómica o sobre todo la producción hormonal. Situación que cambia en los carcinomas neuroendócrinos. Suelen tener una arquitectura más difusa. Las células no suelen tener las características típicas de las células neuroendócrinas normales, como es en el caso de los bien diferenciados, ni suelen expresar marcadores tumorales. Son tan anaplásicos y tan mal diferenciados que no llegan a secretar hormonas. Acá vemos un cuadrito en la que vemos la supervivencia global en cada estadio de los tumores neuroendócrinas primarios del colon y del recto. Vemos que los de estadio 1 tienen prácticamente una supervivencia superior al 95%, que disminuye dramáticamente en el estadio 4, en el que tienen 75% de sobrevivencia a los mil días del diagnóstico. Acá vemos algo, un cuadrito parecido, pero en vez de ser colorectal, estamos viendo los de la humilial, vemos que los, más o menos se mantienen las curvas de supervivencia que se ve en el estadio. Obviamente siempre el estadio 4, que es con metástasis, va a tener menor supervivencia que el estadio 1. Y situación que se ve también a la derecha, en este caso con las curvas de Kaplan, de supervivencia. En cuanto a la estadificación, de lo que decíamos recién, nos basamos en el sistema TNM, cada uno de estos tumores tiene su localización, tiene su TNM distinto, sabemos que la T es el tamaño del tumor, básicamente, y la extensión, la N es si tiene ganglios linfáticos y la M es si tiene metástasis linfáticas. Esto lo pueden buscar en el app today. Ahí puse un ejemplo de los tumores neuroendócrinos del apéndice, pero están de todos. Para buscar. Bueno, ya entrando en lo que es cada uno de los tumores neuroendócrinos, comenzamos con el gastrinoma. Como su nombre lo dice, son tumores de células productoras de gastrina. Suelen estar localizadas principalmente en el duodeno, en la localización más frecuente, y un poco menos frecuente en la cabeza del páncreas. Dan lugar al síndrome de Salinger-Ellison, que todos lo hemos visto en la facultad, que se caracteriza por hiperclorhidria y engrosamiento de la muscosa gástrica. Esto produce múltiples úlceras pépticas, que generalmente se producen en gente joven, no responden del todo a los inhibidores de la bomba de protones, y tienen localizaciones infrecuentes. Así que recuerden, muchas úlceras con localización infrecuente en gente joven, con no tantos factores de riesgo para el reflujo gastroesofágico, y más, teniendo en cuenta si se agrega diarrea crónica, hay que sospechar un gastrinoma. Es junto al insulinoma los tumores y los hipnotes paracléticos más frecuentes, suelen estar asociados al MEN de tipo 1, igual que varios de estos tumores, ya el último de la clase vamos a dar un repasito de los MEN, como para que se acuerden de la clasificación y qué tumores engloba cada uno. Y el comportamiento suele ser maligno en la mayoría de los casos, entre el 60 y el 90% ya tienen metástasis en el momento del diagnóstico. Acá vemos los síntomas y signos en los pacientes con el síndrome de Jolison y Jen Ellison, en el cual vemos que lo más frecuente es el dolor abdominal, la diarrea crónica, las náuseas, los vómitos. También se suele asociar diarrea crónica y dolor entre las entre las características más histopatológicas pueden tener los pliegues gástricos prominentes y suelen tener también historia confirmada de úlcera péptica la gran mayoría y como dije múltiples úlceras que no responden también a los IBP. Y acá vemos que en la tablita del lado comparamos una secreción de gastrina normal y una secreción de gastrina en el gastrinoma luego de administrar secretina que es uno de los métodos diagnósticos que ya les voy a explicar ahora en la cual uno administra secretina y dosa la gastrina en las siguientes horas. En cuanto uno inocula la secretina en un paciente con Soringer Edison automáticamente se dispara la secreción en cuanto a las características clínicas asociadas con las úlceras pépticas en estos pacientes tenemos que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico severo asociada a diarrea estetorrea y pérdida de peso siempre en este caso de pérdida de peso y enfermedad por reflujo hay que siempre descartar otras neoplasias suelen tener como dijimos úlceras múltiples que no tienen no expresan el cobácter pylori que están detrás del vulvo duodenal como ya dijimos lo de los plurigástricos y otros adazos subjetivos de men tipo 1 básicamente eso y como dijimos las úlceras resistentes a la terapia médica con recurrencia frecuente e incluso con recurrencias después de un tratamiento quirúrgico y a la derecha vemos una imagen de microscopía óptica de una biopsia de un cuerpo gástrico en la en la cual vemos que la el compartimiento glandular está totalmente agrandado de tamaño con muchas células parietales expresantes bueno como decíamos el diagnóstico se establece con niveles altos de gastrina más de mil picogramas por mililitro es prácticamente diagnóstico en presencia de ph menor a 2 más de 500 el diagnóstico ya es probable hay que excluir gastritis crónica atrófica insuficiencia renal o hepática o tratamiento con IDP el tratamiento con IDP justamente sirve para el control sintomático suelen ser necesarias altas dosis y el tratamiento quirúrgico consiste en el duodenopancreatectomía estos son tumores que no tienen tanta buena respuesta a a la quimioterapia bueno después el insulinoma es el tumor pancreático funcionante más frecuente junto con el gastrinoma acá me equivoqué perdón proceden de las células beta pancreáticas su rasgo clínico fundamental debido a que secretan insulina es la hipoglucemia generalmente se expresan en páncreas es muy raro encontrar uno fuera del páncreas más del 90% son benignos a diferencia del gastrinoma y también se asocian al men tipo 1 en algunos casos que ahí suelen ser multifocales la clínica consiste en hipoglucemia sobre todo en ayunas además de aumento de peso por la hiperfagia compensatoria por el efecto anabólico de la insulina el diagnóstico se basa demostrando hipoglucemia en ayunas y niveles elevados de insulina y de péptidos C pancreáticos hay veces que puede ser necesaria la prueba de ayuno y dosar las concentraciones de glucemia e insulina puede haber anticuerpos antisulina y niveles de proinsulina y para la localización igual que todos estos tumores se utiliza tomografía resonancia todo con contraste ecuendoscopía que en el hospital todavía no lo tenemos ecografía pancreática intraoperatoria que eso ya sería cuando se realiza la cirugía también se puede usar gamografía con pentetiótido y bueno el diagnóstico final es con la biopsia de la lesión en el caso de que sea estradextrosado para mantener las glucemias mayores a 70 y para inhiber la secreción de insulina se puede usar octiotride que es un análogo de la somatostatina y de asoxido en el caso de las metástasis se puede utilizar quimioterapia estos suelen responder más a la quimioterapia que los gastrinomas y se puede utilizar esas drogas flororacilo y esteptosocina la enucleación es el tratamiento quirúrgico de erección se trata de reservar la duodenopancreatectomía o la pancreatectomía distana en el caso de que estén en la cola para las lesiones grandes o malignas a diferencia del gastrinoma en el cual debido a su comportamiento se suele utilizar la duodenopancreatectomía de entrada bueno pasando al somatostatinoma este ya es menos frecuente el 60% se originan en el páncreas suelen ser únicos grandes y de comportamiento maligno en algunos casos puede también estar asociado a MEN1 si también puede estar asociado a feocromocitomas y a neurofibromatosis de von Rehlichhausen estos tumores tienen el característico que además de somatostatina pueden secretar otras hormonas como insulina calcitonina BIP glucagona CTH la tríada clínica suele ser diabetes corelitiasis y diarrea estatorreica puede haber también tipo clorhidria de pérdida ponderal y el tratamiento es quirúrgico acá vemos una imagen de la ecoendoscopía en la cual nos cuenta un caso clínico de un insulinoma detectado en una mujer con recurrentes episodios de hipoglucemia mostrando una masa homogénea hipoecoica en la cabeza del páncreas y acá vemos la tasa de recurrencia del insulinoma que es mucho más alta en los pacientes que tienen men 1 que en los que no lo tienen y la sobrevivencia en años después del diagnóstico suele ser más o menos del 20% a los 50 años y obviamente es mucho mayor la sobrevivencia en los benignos que en los malignos acá allá abajo ven una en la cual una imagen de la microscopía en la cual dependiendo del KI67 vemos cómo están coloreados al lado al lado izquierdo una lesión de comportamiento más benigno y el lado derecho maligno el glucagonoma surge de las células alfa son más raros suelen ser únicos crecen lento y alcanzan un gran tamaño el problema es que al crecer tan lento no dan síntomas hasta que ya tienen un tamaño bastante grande y ya generalmente ya han dado metástasis en un 50 o 80% como todos los otros se asocian el men tipo 1 en algunos casos y además del glucagon pueden secretar gastrina somatostatina y polipeptido pancreático la característica clínica obviamente es la hiperglucemia debido a que producen glucagon generalmente es leve no se debe producir cetoacidosis ni hiperosmoralidad puede coexistir también hipercolesterolemia y hipoaminoacidemia por el propio mecanismo de acción del glucagon y este tumor tiene la característica particular de producir lo que se llama eritema necrolítico migratorio que es un exantema cutáneo eritematoso ampolloso que se ubica en cara periné abdomen y extremidades inferiores ahí vamos a ver una foto y al glucagonoma se lo conoce como el síndrome de las 4D diabetes depresión dermatitis que ya nombramos el eritema necrolítico migratorio y trombosis y venosa profunda suelen tener una incidencia aumentada de TBP además pueden tener en otros casos más raros glositis cairitis estomatitis pelo fino anemia unidistrófica y bueno pérdia pondera para diagnosticarlo hay que medir niveles de glucagonos mayores de 1000 nanogramos por litro diagnóstico ya sea arterio y mayores de 500 diagnóstico probable se utiliza la octiotride que es análogo de la somatostatina no es útil la quimioterapia y tampoco la cirugía se suele utilizar más el octiotride como tratamiento sintomático y bueno se va controlando el paciente acá vemos fotos del eritema migratorio necrolítico que se producen en el glucagonoma vemos que bueno esta pobre mujer tiene cairitis placas erosivas alrededor de la nariz boca y en los ojos y las erosiones en la zona anogenital con necrosis bueno el bipoma viene de las células delta del páncreas producen bip suelen alcanzar gran tamaño porque tienen crecimiento lento por ende al igual que el glucagonoma suelen producir síntomas tardíamente en este caso el 40 al 70% son malignos la gran mayoría son pancreáticos el 90% el 10% restante suelen ubicarse en la mucosa intestinal y también pueden estar asociados al neoplasia endocrina múltiple tipo 1 como clínica la característica del bipoma que es el peptido intestinal vasoactivo lo que producen es diarrea secretora en el 100% de los casos esa diarrea secretora produce hipopotasemia casi también en el 100% de los casos y deshidratación por la gran cantidad de líquido que se pierde vemos que la diarrea en la en la gran mayoría de los pacientes oscila entre 1 y 3 litros por día lo que le produce acidosis con la unión normal hipercalcemia hipofofatemia hipocloridria y hipergrucemia además de la hipopotasemia que nos hablábamos antes el diagnóstico se hace con un aumento de concentraciones plasmáticas del bip con al menos un litro de diario de diarrea secretora el tratamiento es la estipación quirúrgica en el caso de que sea benigno en el caso de que sea benigno se puede utilizar quimioterapia y embolizar la arteria hepática hacia metástasis y para tratamiento médico sintomático se utiliza la prednisona para la diarrea el octiotrido como análogo de la somatostatina para inhibir al bip fluidoterapia y reposición hidroelectrolítica en los casos de diarrea de las dimensiones que estuvimos hablando recién acá vemos la fisiopatología y las manifestaciones del síndrome producido por el bipoma la acción del bip estimula la secreción e inhibe la absorción de sodio de cloro y de agua en el intestino lo cual produce diarrea secretora deshidratación y pérdida de peso estimula la secreción de potasio en el intestino delgado lo que produce hipocalemia inhibe la secreción de gastrina lo que produce hipocloridria y produce vasodilatación que produce un flashing estimula la resorción ósea lo que produce hiperglicalcemia y estimula la glucógenolisis en el hígado para producir hiperglucemia y dentro de las mayores causas de la diarrea secretora que como se acuerdan se definía como una diarrea asociada con un anion gap en menos de 50 con una osmolaridad perdón menos de 50 milios moles por kilo tenemos las producidas por laxantes los adenomas rectales y los tumores neuroendócrinos entre los cuales tenemos el bipoma el síndrome carcinoide que ya vamos a ver y el gastrinoma que ya no hablamos antes además de otras causas más raras como una cheriche coli heterotóxica que no es tan rara pero si por ejemplo una diarrea congénita o una colitis liposítica o colágena después tenemos un pequeño grupo de tumores no funcionantes que son el 15 al 20% de los tumores de los hidrotes pancreáticos como su nombre lo dice no produce ninguna hormona pero pueden producir algunas sustancias como la sustancia P la motilina del polipeptido pancreático y en casos muy raros ACTH GH y el PTH like al diagnóstico suelen ser grandes debido a que no producen hormonas y por ende no producen tanta clínica el 50% son malignos debido a que no producen hormonas las manifestaciones van a estar dominadas por efecto de masa dolor abdominal icterice varices esofágicos por hipertensión portal y estas tienen una escasa respuesta a la cirugía y la quimio así que no tienen muy buen pronóstico después los tumores carcinoides este término está en desuso se prefiere más tumores neuroendócrinos que afectan al tubo gastrointestinal recordemos todos los anteriores suelen asentar en el páncreas son los tumores más frecuentes del tubo digestivo el comportamiento es indoloro debido a que tiene un crecimiento lento el 65% está en el tracto gastrointestinal de los carcinoides el 30% de los vías respiratorios y el 5% de las otras localizaciones raras que como decíamos al principio en el timo y en el sistema urogenital son más frecuentes en el intestino delgado seguidos en segundo lugar por la apéndice secal uno por ahí pensaría que la apéndice es más frecuente pero no son más frecuentes en el intestino delgado lo que pasa con la apéndice secal es que se diagnostican más se diagnostican se suelen diagnosticar un poco más por los incidentalomas durante una apendicectomía por apendicitis a la clínica la producen por acceso hormonal y por defecto de masa los defectos de masa más o menos parecidos con la acción anterior obstrucción dolor y hemorragia y los más agresivos suelen asentar en el intestino delgado es raro que un tumor carcinoide del intestino grueso sea agresivo y en el caso de los tumores mayores de 2 centímetros el 75% ya suelen tener metástasis al diagnóstico bueno los tumores carcinoides la clínica configura lo que se denomina el síndrome carcinoide que en los intestinales aparece cuando produce metástasis en el hígado condición que no siempre se da en los extraintestinales es decir que por ejemplo un tumor carcinoide que así entra en el pulmón no es necesario que haga metástasis en el hígado para producir el síndrome carcinoide en cambio los de apéndice o los del colon o intestino delgado sí es una condición necesaria para que produzca síntomas de producción hormonal obviamente es más frecuente en los tumores que generan el intestino delgado el producto producido por las células entero como afines más frecuente es la serotonina que induce la secreción intestinal aumenta la motilidad y disminuye la absorción lo que genera diarrea como veíamos antes en una diarrea secretora otros efectos que estimula la fibrogénesis y además serotonina pueden producir más raramente otras sustancias como histamina catecolaminas ACTH también endorfinas ADH y gastrin la tríade clínica que caracteriza el síndrome carcinoide es la rubefacción cutánea la diarrea la puse dos veces perdón y la cardiopatía valvular que lo más frecuente que produzca es la pálvula más frecuentemente afectada es la trincúspide y la valvulopatía más frecuente que produce es la insuficiencia trincúspide otros síntomas que son frecuentes del síndrome carcinoide son las sibilancias las telagenetaxias y la hipotensión ortodostática y las crisis carcinoides como su nombre lo dice son episodios agudos en los cuales se exageran los episodios de diarrea y rubefacción cutánea además la taquicardia y la hipotensión o hipertensión la hipotensión suele ser más ortodostática el diagnóstico se suele iniciar con el dosaje de 5-hidroxidolacético que es la que es la la parte activa digamos de la serotonina y de cromogranina y para el diagnóstico de localización se puede utilizar TAC y RESO con contraste el PET el octioscan que consiste en la inyección de octiotride y después en la generación de imágenes el tratamiento de elección justamente también es el octiotride porque es un análogo de la somatostatina la cirugía no suele ser muy efectiva y otros fármacos para el tratamiento sintomático suelen ser en el caso de la diarrea se puede utilizar loperamida ondancetron ketamina y atropina entre los más conocidos hay otros para la dermatitis cremas con difenidramina y ranitigina por vía oral para inhibir los receptores H1 para las hibilancias hay algunos casos que suelen ser necesarios hasta bronco hidratadores y esteroides como si tratamos un asma o un EPOC y en el caso de los que ya tienen metástasis se puede utilizar la quimioterapia la embolización hepática en el caso de que esté en el hígado metastasectomía también que suele ser más sencilla de realizar técnicamente en el hígado y también hay resultados prometedores con el interferon alfa acá vemos algunas imágenes a la izquierda vemos unas tomografías en las cuales se ven metástasis de hepáticas de los tumores carcinoides en este caso como sabemos va a producir el llamado síndrome carcinoide a la derecha vemos arriba a la derecha vemos un tumor carcinoide primario del intestino delgado abajo a la derecha vemos un PET abajo al medio vemos un tumor carcinoide del pulmón como ya les dije puede producir síndrome carcinoide sin que produzca necesariamente las metástasis que vemos arriba a la izquierda y abajo a la izquierda es una imagen linda de up to date del octiozcan bueno en cuanto a la fisiopatogenia sabemos que el triptófano en la célula carcinoide tumoral se va por la hidroxiglasa del triptófano se va a pasar a 5-hidroxGM por una descarboxiglasa pasa a serotonina la serotonina se secreta en glándulas secretoras justamente y en la sangre por un amao se sí se produce el 5-hidrox índoleacetítico el ácido que se secreta en la orina. Las sustancias que interfieren en la determinación del 5-hidroxindoleacetitico pueden ser las comidas ricas en triptófeno que vemos, frutas como las bananas, el kiwi, tomates, etc. Y drogas como el paracetamol, el fenobarbital, la efedrina, la cafeína y otras drogas utilizadas no tan frecuentemente. Y los valores falsamente bajos, o sea, los falsos negativos, suelen ser vistos en pacientes alcohólicos o que toman leo ropa por Parkinson y son los inhibidores de la MAO, que vimos que la MAO interviene en la conversión de serotonina a 5-HIA y heparina, metintopa, como otras drogas. Bueno, y por último, como para repasar un poco, los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, llamados MEN, que teníamos el tipo 1 y el tipo 2, a su vez el tipo 2 se dividen en A y B. Para recordar, son síndromes de tipo tosómico dominante en el cual existe un gen, en el caso del tipo 1 se llama gen MEN tipo 1 y en el caso del 2 lo propio, MEN tipo 2, en el cual se predispone a tener diferentes tumores en cada uno de los tipos. En el caso del MEN tipo 1, el hiperparatiroidismo primario es la manifestación más frecuente, los tumores pancreáticos le siguen en frecuencia y también las tarsiones en frecuencia son los tumores de la glándula pituitaria anterior. Este es llamado el síndrome de las 3P, porque la paratiroides, la pituitaria y el páncreas suelen ser las tres glándulas más frecuentemente afectadas. Dentro de los tumores pancreáticos vimos varios, el gastrinoma, el insulinoma y otros como el glucogonoma, el bipoma y el somatostatinoma, que son menos frecuentes y otros tipos de tumores frecuentemente encontrados son los carcinoides que no hablábamos antes, los tímicos que son más raros, al igual que los bronquiales y los más frecuentes son los gástricos. Y también el 40% tienen algún tumor en la corteza adrenal, además. Otras características de tumores no endócrinos son los lipomas, los angiofibromas y los colagenomas, que son bastante frecuentes. Y en menos del 1% el feocromocítoma. Vamos a ver que el feocromocítoma está más presente en el MEN tipo 2. Pasando ahora al MEN tipo 2, tenemos el 2A, que a su vez se divide en el MEN 2A clásico, que es el que vimos en la facultad, que se caracteriza por el carcinoma medular de tiroides, el feocromocítoma y el hiperparatiroidismo primario. Recuerden ustedes que siempre que tenemos un diagnóstico de un carcinoma medular de tiroides, hay que buscar un feocromocítoma antes de la operación, porque si hay un feocromocítoma antes de la cirugía, podemos provocarle una severa emergencia hipertensiva al paciente durante el procedimiento quirúrgico. Después del tipo 2A, de los tipos 2A no clásicos, hay algunas variantes que tienen aminoidosis o líquen cutáneo, otras con la enfermedad de Hichprung, y hay formas en las cuales, son formas familiares en las cuales solamente hay carcinoma medular de tiroides, sin cromocítoma o hiperplasia paratiroidea. Eso con respecto al tipo A. Y con respecto al tipo B, se mantienen el feocromocítoma y el cáncer medular de tiroides, lo que cambia es que en vez de haber hiperplasia paratiroidea, hay neuromas mucosos, ganglioneuromas intestinales, y el hábito marfanoide. Eso como un recordatorio más en esta clase, ya que nombré tanto a los tumores, sobre todo el páncreas y los carcinoides, como integrantes en algunos casos de los síndromes de tipo 1, era simplemente un repaso para que los tengamos fresquitos. Siempre hay que pensarlos, sobre todo cuando decíamos recién de siempre descartar el feocromocítoma en los casos del MEN de tipo 2. Muchas gracias.